¡Suscríbete! Con esta vaina de feriados, todo está cerrado, estos presidentes de miércoles que han venido, todo está cerrado, no hay nadie, no viene nadie acá a nuestro trabajo, pero no hay plata, pero también, uno tiene que comer hoy. Ay, sí, la verdad es que yo he estado tan aburrida, no había nada que ver, no había nada que hacer, y lo peor es que mañana también es feriado. Ay, chicas, de verdad que las escucho y el alma se me estruja. ¡Wow! No puedo creer, reinas, que su ignorancia llegue tan lejos. Además, no puedo leer algún libro interesante, ver alguna biografía, discover el channel, no sé, de repente, history, alguna biografía interesante, ir a la biblioteca, al cine, no se ve más divertido. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? No, 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 leo un poquito. Además, a ti te digo algo muy importante, y escúchame bien, la llegada de los presidentes de nuestro país es porque aquí en Lima se celebró la tercera cumbre del ASPA. Yo no tengo la culpa que en su champú barato le saquen caspa, chachera. Tiene tanta plata, presidente, que se compre su champú. No, 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 mi amor, no dije caspa, dije aspa. Amigos, bueno, ya, ya, por favor, lo único que les pido es que se comporten, ¿ya? Porque va a venir un amigo a visitarme. ¡Qué raro! Y quién sabe, de repente, a otra cosa. Así, para eso está el biombo, para otra cosa. Así que lo mínimo que les pido es composición, he dicho. No, 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 no. Composición no se dice, reina, se dice compostura. Compostura, reina, compostura. Lo mismo es, ¿ya? La cosa es que no sean unas sometonas que son flojos, ¿ya? Porque ustedes dos, hombres que ven y hombres que se avientan, se lanzan. Regalonas. Regalones, dice, ¿acaso te queremos imitar? No queremos que no somos unas ladies. Somos, somos ladies. Elegantísimas. Bueno, ojalá, ojalá, pues, que respeten ese dicho que dice, al marido ajeno se le respeta. Ah, perdón, 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 perdón. El amigo, al amigo ajeno se le respeta. ¿Qué? ¿Cómo terminó, ah? O sea que, ya, ya, permiso. Bueno, vamos a ver si mete algún clic. Adelante. Adelante. Hola, ¿estás Cindy? No, 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 está Cindy, pero yo te puedo atender, papá. Sí. Ay, no, no, pero yo te puedo atender mucho mejor que ella. Ay, qué linda. Sí, sí, toma suerte, toma suerte. Muchas gracias. Te vamos a atender, ¿qué es la que te duele, por favor? A ver, toma suerte. ¡Pero, eso es un poco malito! ¡Ay, qué masaje! ¡George! ¡Ay, qué duele! ¡George! ¡Ventona! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡George! Estaba esperándote aquí, ¿cómo quedamos? Muchas gracias. ¡Uy, dónde habrá sacado este papacito! ¡Ay, George! Ya, suele acá, mira, le descanso todo cómodo. Así que, relájate, que aquí tus enfermeras calientes se van a atender. ¡Ay, qué linda! Sí, papito, te vamos a desenebrar. ¿Cómo? Con mordida de nuca. ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué asco! ¡Qué bueno! ¡Te vas, te vas! ¡Oye, que te vamos a atender! ¡Ah, ok! Ese es tu hospital y te vamos a atender. Te vas a atender. ¡Claro! Ya, ya, mira, mira, no le hagas caso, ¿sabes por qué esas chicas son así? Mira, ven, ven, te cuento. Ellas hacen unas guachituras con disueltas, calzón flojo, hasta tu pera son así. ¡Ay, qué linda! ¡Mira, mira! Nadie te ha escuchado, nadie te ha escuchado. ¡Ay, ay, ay! Bueno, cambiando el tema, George, queremos saber cómo vas con tu línea de ron. ¡Sí! Que te estás rayando, que eres un méxico total en todos los centros comerciales. ¡Mien, bastante contento! Y déjame decirte algo, por favor. Si te haces un modelo súper así, regia a uno, como yo. ¡No, no te quejas mucho! Que yo soy modelo y bonito, ¿ah? Bien bonito modelo yo. Y ahora mira, y para hacer tu imagen de tu marca... ¡Ah, sí! ¡Ah, muy bien, muy bien! ¿Qué tal, qué tal? ¿Eh? ¡Ah, excelente! ¡Modelo a uno! ¡A uno! ¡Modelo a uno! ¿Tú las contratarías? No sé, bueno, cualquiera de las tres, están muy simpáticas. Tú de verdad que tú tienes una línea de ropa y también de bóxer, ¿no? ¿Puedo ver? ¡A ver, a ver! ¡Súbo bóxer! ¡Súbo bóxer! ¡Súbo bóxer! ¡Súbo bóxer! ¡Ey! ¡Qué modelo! ¡Ay, los brillos! ¡No brillos! ¡Uy! 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 ¡Es un locuerfazo que tiene Yorks! ¡Dios mío! ¡A su madre! ¿Qué está pasando acá? ¡Ya está entretenido algo, Yorks! A mí me encantan los brillos, ¿sabes? ¿No? ¡Es un lindo, lo brillo! ¡Oiga! ¡Agarra mucho acá! ¡Sí! ¡Oiga, chuchera! ¡Aguanta! Pero tú eres el recontra especial, ¿no? Porque tu viejo es diplomático. Toda tu familia el recontra es pituca. Y tú eres arquero y tienes una tienda de ropa. ¿Cómo la vayas? ¡Ay! ¡Escime regidor, ¿ah! ¿Es regidor también? Sí, así es. También soy de regidor de historia, pero no, mi familia no es pituca, somos más criollos que todos acá, ¿no? Y sí, ando bastante ocupado, bastante contento con la línea de ropa. Estoy feliz porque ya saqué la línea para damas, ¿no? ¡Oh, ya! Vamos a poder llevar su nombre en el cuerpo. Sí, así es. Así que ya saqué vestidos, polos, jeans. Ropa interior, pues, chicas. Ropa interior también. Bueno, eso está saliendo pronto, ¿no? Y también feliz porque ya estamos creciendo, estamos en Iquitos, la primera tienda a Fora Lima, así que poco a poco. ¡Qué éxito! ¡Qué es George! ¡Cuéntame! ¿Y cómo te sientes que digan que tú eres el futbolista más churro, más cuero? ¿Qué se siente? Bueno, sí, es un halado, pero no es algo... ¡No te has culpado, oye! No es algo en qué pienso, ¿no? Estoy un confiado. Creo que hay cosas más importantes que andar pensando en esas cosas. Pero igual, de una u otra forma te hace sentir bien, pues, ¿no? No, creo que es un halado y les agradezco a todos, pues, ¿no? Oye, George, dime una cosa. George, este, ¿cómo vas del corazón? ¡Ay, cómo late! ¡No, no, no, no! ¿Y a ti no dueñas? No, no, bastante bien. Y voy a ser yo. Ya, te he enamorado hace un año, así. ¿Sí? ¡Ah, sí! ¿Y te vas a casar? ¿Ya le pediste? No, no hay planes. ¿Todavía? No hay planes, así que... No, apúrate, porque estos son los blancos. ¿Cómo puede ser una mujer para poder conquistar el corazón de George Forsyth? ¡Forsyth! 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 Bueno, ¿qué cosas tengo que hacer? No, cuéntame. Bueno, yo creo que ser uno mismo, ¿no? Ser bastante alegre. Auténtico. Y adiós de alegre, ¿qué más? Que sean humildes, que sean contentas, ¿no? Y que se puedan relajar. ¿Y si me relajo? Bueno, eso. O sea, tú no tienes noche. O sea, normal. Una chica que sea sincera, humilde, chévere, divertida. Sí, claro. Eso es lo importante, ¿no? Y tiene que haber química de por sí. Ya, George, cuéntame. ¿Cuál es tu tipo de chica? O sea, ¿cómo las prefieres? Ah, pero no me describas, ¿ah? Porque eso es algo poder saloso. No sé, seguro. Como lo está diciendo una chica humilde, que sea muy relajada, que se sepa desenvolver, ¿no? Y muy femenina. Creo que eso es muy importante también. ¿Y físicamente? Bueno, creo que cualquiera de las tres ustedes son unas chicas muy lindas. Así como ustedes sería perfecto. ¡Ay, qué lindo! Tú también eres un chico muy lindo, George. Muy lindo. ¡Ay, George! George, ¿qué es un álbum? Por favor. Sí, si yo mañana quisiera atender una cita contigo, ¿qué tendría que hacer? ¡Ah! La piscera, la piscera, la piscera. Comprar su línea de ropa. ¡Ah! Andaría bien vestida. Eso es algo muy importante. Ay, yo estoy preparada bien vestida, ¿eh? No, sí, te aguanto. No, aguanta, George, escúchame. Hay una cosa que te hace. No, pero que me respondo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? George, ¿a ti te gusta bailar qué música? Bueno, yo escucho bastante salsa, te escucho reggaetón. ¿Alguna música? ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Esse! ¡Ahí va! ¡Va! ¡Aca, acá! ¡Agua, que va a caer! ¡Agua, que va a caer! ¡Agárrenme, agárrenme! ¡Agárrenme! 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 ¡Déjame felicitarte en nombre de todas las chicas, baila muy bonito! ¡Ay! ¡Qué fomentana! ¡Ay, ay! ¡Bueno! ¡Está peligroso este consultor! ¡Es una chica, pues! ¡Sí o no, chica, está bien! ¡Ay! ¡Mucho cariño! ¡Ya, está bien! ¡Ya, George! Yo te tengo otra pregunta. ¿Cómo te describes? Renegón, exigente, engreído, tan suerte de mime. No sé, dime, para ir preparándome. Bueno, me considero bastante alegre Creo que hay que ser feliz ¿Eres exigente? Sí, soy bastante exigente Trabajo mucho Me gusta mucho Bueno, en todas las cosas que hago Especialmente el fútbol, ¿no? Creo que nací para eso Lo que me encanta Pero, como te digo Yo creo que siempre hay que estar feliz A pesar de los problemas Que uno pueda tener Sobre todo Aguanta, aguanta, aguanta ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Que tú eres modelo Y quieres desfilar? ¿Tú? ¿Otra vez tú? Oye, ¿qué pesa? ¿Otra vez tú? Ya, pasa, pasa, pasa No me viajes Quiero desfilar A ver ¿Qué? ¡Paloma! ¡No! ¡Paloma! ¡A ver! ¡Desteñida! ¿Qué? ¿A quién le ha dicho espesa? Miren, déjenme decirles Envidiosas Que yo me tiene que ver Para que me convoca A su desfile de moda A ver, modé ¿Qué? Esto Esto es cuerpo No como el de ustedes Todo desgastado Por lo que me traje ¡Ay, por favor! ¡Palanta! ¡Precio deben tener! ¡Y por último! ¡Fían! Ya, a ver Mira, mira, mamita Yo sí soy modelo A1 ¿Ah, sí? ¡Claro! ¡Claro, claro! Ustedes también son A1 Porque A1 le quitas la plata A A1 le quitas el carro Y a 1 le quitas la tarjeta de crédito Está desgraciada Ya, a ver Si tú eres Paloma Entonces desfila A ver Ok Musiquita para Paloma A ver Eso La cara, la cara ¿Qué tal, papi? ¿Qué tal, papi? ¿Qué tal, papi? ¿Qué tal, papi? Para que tú seas la mujer perfecta Para que tú seas la mujer perfecta para él Tú tienes que saber bailar salsa Porque él le gusta la salsa Yo sé bailar salsa A ver Muestra, no Bale salsa, a ver A ver A mí seguir hay Dice, dice Dice ¡Solo! No, va a caer, no, va a caer No, va a caer ¡Vueve! Me da, me da ¡Eh, eh! No creo que ella modelará, no creo. Bueno, 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 yo voy a decidir, yo sé quién va a decidir, mejor dicho, quién va a ser tu modelo. Vas a ver, a ver, veamos. Con ustedes, Adriana Zumbate. Ay, si tú eres queño, soy Barbie Brote. Aquí está, ustedes que van a hacer modelo, que me dejaron abierta la cucar. ¿Cómo voy a...? Oye, tú trabajabas con la nene antes, ¿no? Y tú con la pupi, tú, no sé si eres pupi o no. Además, quiero ser, yo soy modelo. Música, maestro. A ver, vamos a ver. ¡La salsa, vamos! ¡La salsa! ¡Vamos con todos los tacos! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, la vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para! ¡Vamos a hacer un combinado! ¡Ya te que te importa! ¡Ay, esa de miedo! Además, vamos a hacer un combinado. Arroz con leche y mazamora morada. Además, ven para acá porque quiero hacer una eclipse contigo. ¡Ay, no! ¡Porque me de por favor! ¡Pero calma! ¡Que me de por favor! ¡Dame tres goles! Yo no me quedo sin ustedes, quédense llorando. Yo me voy detrás de Salomón Lidma. ¡Ah!